Si los autos chinos, los Tesla, ese es el futuro de los vehículos de la vida, de la historia, yo prefiero quedarme en el pasado, prefiero vivir en los 80s, 70s, 90s, todavía en la década de los 2000s, cuando los autos todavía venían ensamblados, como siempre les digo mis cazadores, con la mano de Dios, voy a disfrutar esta quinta avenida de 1989 que le voy a hacer video esta semana, hay que mandarlo a lavar, hay que peinarlo, bañarlo para que de verdad luzca como de verdad lucen estos autos en cámara, así llegan los autos a cazadores de clásicos, solamente empolvados, de estar guardados mucho tiempo, en su estado natural, así tal cual, recuerden que restaurado las veces que quieras, original solamente una vez en la vida, y es el caso de estas joyitas, que solamente los bañamos, los peinamos y miren, son los protagonistas de estos videos, de la nostalgia que tanto nos gusta y disfrutamos ver los autos, los nuevos clásicos, de aquí, de cazadores de clásicos. Hoy les vamos a hacer un video a un Zuru modelo 2017, el último, el buen camino que le llaman, un vehículo que de verdad dejó muy buena huella por el camino, en la historia, sobre todo aquí en México, el Zuru, ¿por qué has hecho tan valioso?, ¿por qué están tan cotizados?, ¡quédense!, aguanta el video del día de hoy. Lo vengo disfrutando incluso con el aire acondicionado puesto. Un momentito, estaba viendo el WhatsApp, recuerda que yo soy el que lava, da informes, graba, consigue, entrega, lleva, trae, soy el hombre orquesta, hago todo, a veces por eso no te contesto rápido, discúlpame, pero siempre, siempre trato de atender a mi audiencia y a mis seguidores, clientes y amigos, como se merecen. Mis amigos, gracias que me acompañan, hermosísimo Zuru, modelo 2017, el final edition, el buen camino, así el color en el que salió, como la versión que fue, edición final. ¿Por qué el Zuru se ha ido tan arriba?, ¿por qué está tan cotizado?, ¿por qué está tan valuado?, ¿por qué todos ahorita están sobre el Zuru? Muchos van a decir, yo no, pero muchos sí, muchos, ahorita el Zuru ya están dando el lugar que se merece, ya el Zuru ya tomó un lugar en los vehículos vintage, como ya no hay, este ya está igual que el Bocho, este duró muchos años más que el Bocho saliendo al mercado, ahí la verdad Nissan de México le sacó mucho provecho a esta plataforma, a esta línea, a este auto. Por cuestiones de seguridad, el Zuru, pues ya fue, vamos a dar una vuelta mientras les platico, ya fue desplazado, es un auto que no tiene mucha seguridad, hay gente que dicen que es un ataúd, bueno, eran los vehículos que de verdad te sacaban del apuro, la economía, el mercado, el trabajo, la vida cotidiana de este país de México, el Zuru yo creo que es uno de los que se lleva un muy, pero muy buen lugar en el Salón de la Fama. Miren sus letritas así cromadas, como salían en la parte de atrás, era parte de los últimos Zuru, y aquí está, miren, Special Edition, este emblema que Nissan Mexicana le puso, como diciendo, este es el bonito, trae factura original, es único propietario, trae su juego de llaves, todo, 542 kilómetros, así es, 542 kilómetros, acompáñame a ver el interior para que veas, fíjense como este trae desempañador trasero, aire acondicionado, dirección hidráulica, estos salían con un, un estéreo de lujo, ahorita trae un estéreo de más lujo, pero miren todos estos detalles, la tela es muy bonita, vean sus paneles de puerta, impecables, vean la alfombra, tapetes, tablero, volante nuevo, 542 kilómetros, que le haces un auto en 542 kilómetros, vean todos sus aluminios en la parte de aquí, hay gente que los compró y los usó, se los vio al contador, para la vida diaria, llevar niños a la escuela, familiar, flotillero, como les digo, taxi, pero hay quien los compró y los guardó y los conservó, pasen para que lo vean, impecable, el kilometraje es único, este auto se le ha pasado guardado toda su vida, y son los autos que a mí se me hacen muy interesante en cazadores de clásicos, y yo creo que es lo que a ustedes los tengo acostumbrados, les gusta, les gusta ver en este canal, mucha gente dice, ¿quién lo compró y quién lo guardó? Bueno, quien tuvo la visión, como quien compró un Volkswagen última edición, te subes y mira, los asientos están duros, miren como los tapetes todavía traen sus etiquetas, ahí, pero no conserva, está volteado, ahí se pueden dar cuenta que hasta las etiquetas, los tapetes, aquí está Azur, Azur, Isar Mexicana, Peri Clarion, ya con Bluetooth, información, garantía, placas, automotriz, acueducto, Morelia, Michoacán, saludos a todos Michoacán, estado vecino, de aquí de Jalisco, el occidente, aquí está, miren, Nissan, Zuru, Subin, 2017, costó 172,900 pesos, ese fue el precio, aquí está sello, todo, esta es la carta de factura, nada más, esta no es la factura, era una carta de factura para el emplacamiento, ustedes saben de lo que estoy hablando, asistencia vial, y su manual, nuevecito, el auto no huele, apesta a nueve, aquí trae su control, para el estéreo, el aire acondicionado, muy, muy frío, y te van a ver el motor, su pared de fuego, sus cierros, el fierraje, como siempre les digo, para que vean, que nuevecito está este Zuru, en su pomo, nuevecito, cinco velocidades, el volante, todo nuevo, todo impecable, un auto sin un solo rasguño, como decía el señor Cabello, sin patinada de mosca, sin patinada de mosca, para que tú lo sigas conservando, porque este auto el día de la mañana va a ser algo muy valioso, algo muy especial, así es, el Zuru, quién lo diría, el auto de los trabajadores del volante, en esta versión, con todos esos detalles, el tono de pintura, las tapas pintadas en ese gris, Oxford, aire acondicionado, estéreo, la tapicería, dirección hidráulica, volante de tres brazos, pues fue la mejor manera en la que Nissan mexicana, le dijera adiós, a este auto, eran un burrito, era un auto muy noble, el Zuru no se rajaba, no importan las condiciones, el Zuru siempre seguía adelante, y la verdad creo que se ganó el corazón de todos los mexicanos, miren casados, aquí los invito, vámonos despacio, a detalle, impecable, cuando me preguntan cómo están, cuando veo un auto así, pues qué puedo decir, te doy mi palabra, el auto está impecable, vean su pared de fuego, todo su fierraje, nuevo, 500 kilómetros es sinónimo de nuevo, 500 kilómetros es garantía, vean su radiador, su bastidor, el troquel Nissan, la tornillería, y todas sus etiquetas, cableado, recuerden que todos los autos que compartimos en Cazadores de Clásicos, ya todos están a la venta, a eso nos dedicamos, somos brokers, nos dedicamos a compartir, hacer que esas pupilas tan exigentes de mis Cazadores se deleiten con puro postre, pura miel, con puras joyitas, pero parte de la finalidad de este canal, es que estas joyitas lleguen con un nuevo dueño, un nuevo propietario, a un nuevo garage, a una nueva casa, recuerda que estos autos no es como un auto común y corriente, estos autos es como cuando vas a dar un perrito en adopción, no se lo puede quedar cualquier persona, muchas veces, aunque no lo creas, la primera finalidad del propietario, es que el auto que él tuvo algún tiempo y lo disfrutó, lo conservó y lo cuidó muchos años, pase con alguien que lo va a seguir cuidando de la misma manera, porque si da tristeza que compras algo, lo cuidas muchos años, imagínate, se lo das a alguien que no le va a dar ese valor, aunque no lo crean, yo me identifico con ellos, a los autos se les toma un cariño muy especial, quien va a decir, quien se va a enamorar, quien le va a tener aprecio y cariño a un pedazo de fierro, créeme, un auto es mucho más que eso, un auto es algo, algo de experiencias, simplemente un auto es lo que hago en estos videos, nostalgia, recuerdos, que si mi papá tuvo uno, que si yo en la prepa tuve uno, que si yo siempre soñé con tener uno, que era igualito al de mi vecino, que esto me recuerda a mi infancia, mi niñez, de eso se trata, nuevecito que huele su cajuela, miren, ya la alfombra, su tabla, su ring, su refracción llanta, neumático sin rodar, toda su herramienta y el piso, aunque no lo creas, parece que lo trajimos del concesionario el día de ayer, la cosa es que ya que pasaron varios años, y el auto se sigue conservando, yo solamente lo moví unos cuantos metros, para realizar este video aquí en la sombra, aunque trae placas, y aunque el dueño me lo permitiera y me lo autorizara, este auto no me animo a meterle un solo kilómetro, le meteré 10, 50, quizás 100, y mucho se me hace, pero, no los puedes usar, a mi me dolería, si tu lo vas a comprar y lo vas a usar para el diario, te felicito, disfrútalo, también para eso son, pero si lo vas a comprar, como para que sea parte de una colección, esta encaja, bastante bien, llantas maxis nuevecitas, con las que salió del concesionario, ya no trae su acumulador, fíjense, ya se lo cambiaron, estoy viendo aquí en el 22, pero de ahí en más, todo original, yo le ponía unos, unos rines, un rodadito bonito, polarizado, no necesita, trae vidrios Tintex, era parte del lujo Zuru, de la edición final, yo tenía uno quien se preguntará, que fue de mi Zuru, el 2001, con 33 mil kilómetros, por una necesidad económica, lo tuve que vender, ese auto nunca debí de haberlo vendido, y dudo que vuelva a mis manos, pero bueno, también así es esto, son fierros, y no pasa nada, y yo el cazador, soy el que está más acostumbrado, a ver pasar estas joyitas, imagínate, antes no dormía por un coche, ahorita, ya me hice más frío, ya me acostumbré, y ya me convertí, en solamente una persona, que se dedica a comercializarlo, si me quisiera quedar con todo, necesitaría una bodega muy grande, y todo el dinero del mundo, porque todo, todo lo que huele, a nostalgia, de verdad, quisiera tenerlo, como parte de los autos del cazador, yo tengo carros con la mano, y me sobran dedos, traté de quedarme con lo mejor, y así, pero este, este, quien tenga el garage, y manera, vale la pena, chequen precios, estos autos se fueron, a las nubes, vamos a disfrutarlo, por lo menos, en lo que lo guardamos, aire acondicionado, este es el volante, que les digo, de tres brazos, un buen amigo, por ahí tiene uno, como unos dos mil kilómetros, no blanco, pues sí, usted amigo, me trae sin sueño su carro, ojalá se anime, pero ese es blanco, es normal, como dos mil, diecisiete, pero también está como nuevecito, el tablero, vean, miren, hasta voy, y me lavo las manos, para tocarlo, bueno, más el tablero, como se siente nuevecito, que nuevo, todos los plásticos, yo creo que este auto, se debe de seguir conservando así, este fue destinado, para ser auto de colección, muchos dicen, que es un, un ataúd, bueno, ya no son los autos, tan seguros, como los de ahorita, pues imagínate, los Datsun, todavía eran más inseguros, que estos, así es la, las cosas nuevas, que van saliendo, las exigencias del mercado, se maneja increíble, mis cazadores, cuídense mucho, gracias, me despido, les mando un fuerte abrazo, gracias, vamos a disfrutarlo, aunque sea, unos cuantos metros, bien, y por la derecha, hasta luego, hasta luego, y por la derecha, y por la derecha,